La extinción de especies es una de las crisis más urgentes del mundo. Actualmente, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están amenazadas. Entre ellos, el rinoceronte de Java, la vaquita marina y el tigre de Sumatra destacan como símbolos de la lucha por la conservación. Las principales amenazas incluyen la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el cambio climático. Proteger estas especies es esencial no solo para la biodiversidad, sino también para la salud de nuestros ecosistemas y el bienestar humano. La acción es urgente. Los 20 animales en peligro de extinción. Número 20. El rinoceronte de Java, rinoceros ondaikus, es una de las especies de rinoceronte más amenazadas del mundo, con una población que se limita casi exclusivamente al Parque Nacional Ujum Kulon en Indonesia. Actualmente, se estima que quedan menos de 80 individuos en estado salvaje. Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la pérdida de hábitat debido a la deforestación, la caza furtiva por sus cuernos, que son altamente valorados en el mercado negro, y enfermedades. Su hábitat natural, que alguna vez se extendió por varias partes de Asia, ha disminuido drásticamente, lo que limita su capacidad para reproducirse y aumentar su población. Los esfuerzos de conservación son cruciales. Se están implementando programas de monitoreo, patrullas contra la caza furtiva y medidas para proteger su hábitat. Sin embargo, la falta de diversidad genética y el pequeño tamaño de la población hacen que su futuro siga siendo incierto. La preservación de esta especie es vital, no solo por su valor ecológico, sino también por su simbolismo en la lucha contra la extinción. Número 19. La vaquita marina, Pocoena sinus, es el cetáceo más amenazado del mundo, con una población que actualmente se estima en menos de 30 individuos. Esta pequeña marsopa habita exclusivamente en el Golfo de California, México. La principal amenaza para la vaquita es la pesca ilegal con redes de enmaye, que se utilizan para capturar un pez llamado totoaba, cuya vejiga natatoria se vende en el mercado negro a precios exorbitantes. Estas redes atrapan accidentalmente a las vaquitas, causando su ahogamiento. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la prohibición de la pesca con redes de enmaye y la creación de zonas de protección, la población sigue en declive. La situación es crítica, ya que la vaquita marina se enfrenta a una extinción inminente si no se toman medidas más efectivas y rápidas. La salvación de la vaquita no solo es vital para la biodiversidad del Golfo de California, sino que también simboliza la lucha contra la pesca ilegal y la necesidad de proteger los ecosistemas marinos. La colaboración entre gobiernos, organizaciones y comunidades locales es esencial para lograr su recuperación. Número 18 El tigre de Sumatra, Pantera tigris sumatrae, es la única subespecie de tigre que aún habita en una isla, específicamente en Sumatra, Indonesia. Actualmente, se estima que quedan alrededor de 400 a 500 individuos en estado salvaje, lo que lo convierte en uno de los tigres más amenazados. Las principales amenazas que enfrenta son la pérdida de hábitat debido a la deforestación, principalmente por la tala de bosques para la agricultura y la expansión de plantaciones de palma aceitera. Además, la caza furtiva por su piel y la caza de sus presas naturales contribuyen a su disminución. La fragmentación de su hábitat también ha reducido las poblaciones de presas, lo que afecta su supervivencia. Los tigres de Sumatra son fundamentales para el ecosistema, ya que ayudan a controlar las poblaciones de otros animales y mantener el equilibrio en su entorno. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de su hábitat, la creación de reservas naturales y programas de educación para las comunidades locales. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y es vital aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger a esta subespecie icónica para asegurar su futuro en la naturaleza. Número 17 El gorila de montaña, Gerile Beringei-Beringei, es una de las subespecies de gorila más amenazadas y se encuentra principalmente en las montañas de Virunga, que abarcan partes de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo. A pesar de haber estado al borde de la extinción, la población ha aumentado en las últimas décadas, con estimaciones que rondan los 1,000 individuos. Las principales amenazas que enfrentan incluyen la pérdida de hábitat debido a la deforestación, la agricultura y la minería, así como la caza furtiva y las enfermedades, especialmente aquellas transmitidas por humanos, como el ébola. La inestabilidad política en la región también ha complicado los esfuerzos de conservación. A pesar de estos desafíos, los programas de conservación han tenido éxito gracias a la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Iniciativas como el ecoturismo han proporcionado ingresos y motivación para proteger el hábitat de los gorilas. La protección del gorila de montaña es esencial no solo para su supervivencia, sino también para la salud del ecosistema en el que vive. Con un esfuerzo continuo, hay esperanza de que esta majestuosa especie siga prosperando en su entorno natural. Número 16. El panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es uno de los animales más emblemáticos del mundo y se encuentra principalmente en las montañas de Sichuan, China. Aunque durante años fue considerado en peligro crítico de extinción, en 2016 se reclasificó como vulnerable debido a los éxitosos esfuerzos de conservación. Sin embargo, el panda todavía enfrenta amenazas significativas. La principal es la pérdida de hábitat, causada por la deforestación y la urbanización, lo que reduce la disponibilidad de su dieta preferida, el bambú. Además, el cambio climático podría afectar la distribución del bambú, amenazando su suministro alimenticio. La caza furtiva y la fragmentación del hábitat también representan riesgos para su supervivencia. A pesar de estos desafíos, los programas de conservación han tenido un impacto positivo. Se han establecido reservas naturales y programas de cría en cautiverio que han ayudado a aumentar la población. El panda gigante no solo es importante por su singularidad, sino que también actúa como un símbolo de conservación global. Su protección es esencial para mantener la biodiversidad en su ecosistema y promover la conservación de otras especies en peligro. Con el apoyo continuo, hay esperanza para el futuro del panda gigante. Número 15. El elefante de Asia, el Epas Maximus, es una de las especies de elefantes más amenazadas del mundo. Se estima que quedan entre 40,000 y 50,000 individuos en estado salvaje, distribuidos en varios países del sur y sureste asiático, incluyendo India, Sri Lanka, Tailandia y Malasia. Las principales amenazas que enfrenta incluyen la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola, la tala de bosques y el desarrollo urbano. Esto provoca una mayor interacción con los humanos, lo que a menudo resulta en conflictos. Además, la caza furtiva y el tráfico de marfil y otras partes del elefante representan un grave peligro para su supervivencia. El elefante de Asia también sufre de problemas relacionados con su reproducción en cautiverio y una disminución de su diversidad genética. Sin embargo, hay esfuerzos de conservación en marcha. Se están implementando programas para proteger sus hábitats, crear corredores ecológicos y fomentar la coexistencia pacífica con las comunidades locales. La preservación de esta especie es vital no solo por su importancia ecológica, sino también por su valor cultural en muchas sociedades asiáticas. Con un enfoque adecuado en la conservación y la educación, hay esperanza para el futuro del elefante de Asia. Número 14 La tortuga laud, Dermochelis coriacea, es la especie de tortuga marina más grande del mundo y está en peligro de extinción. Se encuentra en océanos tropicales y templados, y su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, con estimaciones de solo entre 20,000 y 50,000 hembras que anidan anualmente. Las principales amenazas que enfrenta incluyen la caza furtiva por su carne y caparazón, la pérdida de hábitat de anidación debido a la urbanización y la contaminación. Además, las tortugas lauda menudo quedan atrapadas en redes de pesca y otros equipos de pesca, lo que provoca ahogamientos. El cambio climático también afecta a su hábitat, ya que el aumento del nivel del mar y la temperatura del agua pueden alterar las playas de anidación y la disponibilidad de alimentos, como las medusas, su dieta principal. Los esfuerzos de conservación están en marcha, incluyendo la protección de los sitios de anidación, programas de monitoreo y la educación sobre la importancia de proteger estas tortugas. A pesar de los desafíos, la colaboración global y el compromiso local son esenciales para asegurar un futuro para la tortuga laud en nuestros océanos. Número 13 El lobo rojo, Canis rufus, es una especie nativa de América del Norte que se encuentra en peligro crítico de extinción. Originalmente, habitaba en el sureste de Estados Unidos, pero su población ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat, la caza y la competencia con especies como el coyote. Se estima que solo quedan unos pocos cientos de lobos rojos en la naturaleza, principalmente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ayigato River en Carolina del Norte. La cría en cautiverio y los programas de reintroducción han sido fundamentales para su recuperación, pero aún enfrentan numerosas amenazas, incluyendo la fragmentación del hábitat y el cruce con coyotes, lo que diluye su genética. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de su hábitat y programas educativos para aumentar la conciencia sobre la importancia de esta especie. La preservación del lobo rojo es esencial no solo para la biodiversidad, sino también para mantener el equilibrio en los ecosistemas donde habita. Con un enfoque continuo en la conservación, hay esperanza para la supervivencia de este majestuoso depredador. El orangután de Borneo, Pongo pigmaeus, es una de las dos especies de orangutanes y se encuentra en peligro crítico de extinción. Su hábitat se limita a las selvas tropicales de Borneo, donde juega un papel crucial en el ecosistema al dispersar semillas y contribuir a la salud del bosque. La principal amenaza para el orangután de Borneo es la pérdida de hábitat debido a la deforestación, impulsada por la tala para la agricultura, especialmente para el cultivo de aceite de palma. También enfrentan caza furtiva y el comercio ilegal de mascotas, lo que agrava su situación. Se estima que quedan menos de 55,000 individuos en estado salvaje y su población continúa en declive. Los esfuerzos de conservación están en marcha, incluyendo la creación de reservas naturales, programas de rehabilitación para orangutanes huérfanos y campañas de sensibilización sobre la importancia de proteger su hábitat. La supervivencia del orangután de Borneo es fundamental no solo para la biodiversidad, sino también como símbolo de la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Con un compromiso global, hay esperanza para la conservación de esta icónica especie. Número 11 La cacatúa de palma, cacatúa molucensis, también conocida como la cacatúa de las molucas, es una especie en peligro crítico de extinción. Originaria de las islas de las molucas en Indonesia, las principales amenazas para la cacatúa de palma incluyen la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la tala de árboles, así como la captura ilegal para el comercio de mascotas. Su hábitat natural, que son los bosques tropicales, se está reduciendo rápidamente, lo que afecta su capacidad para encontrar alimento y reproducirse. Se estima que quedan solo unos pocos miles de cacatúas de palma en la naturaleza. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de su hábitat, la creación de reservas y programas de rehabilitación para aves rescatadas. Además, hay iniciativas para sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de conservar esta especie. La conservación de la cacatúa de palma es esencial no solo para su supervivencia, sino también para mantener la biodiversidad en su ecosistema. Con un enfoque conjunto en la protección de su hábitat y la lucha contra el comercio ilegal, hay esperanza para el futuro de esta impresionante ave. Número 10 El Saola, Pseudorix netinensis, también conocido como el unicornio asiático, es una especie extremadamente rara y en peligro crítico de extinción. Descubierto en 1992 en las montañas anamitas de Vietnam y Laos, el Saola es conocido por su apariencia única, con cuernos largos y rectos, y un pelaje marrón oscuro. Las principales amenazas que enfrenta el Saola incluyen la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la expansión agrícola, así como la caza furtiva. Su población es muy baja y se estima que solo hay unos pocos cientos de individuos en estado salvaje, lo que hace que su situación sea aún más crítica. La conservación del Saola es desafiante debido a su naturaleza esquiva y el hecho de que habita en áreas montañosas remotas. Se están llevando a cabo esfuerzos de conservación, como la creación de reservas y la implementación de programas de monitoreo para proteger su hábitat y reducir la caza furtiva. La protección del Saola es vital no solo por su singularidad, sino también por su papel en el ecosistema. La colaboración internacional y la sensibilización sobre su situación son esenciales para asegurar un futuro para esta especie en peligro. Número 9. El antílope de Siberia, también conocido como el antílope tibetano, Pantolops hodgsonii, es una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra principalmente en las llanuras de la meseta tibetana, en China, así como en partes de Mongolia y Nepal. Este antílope es conocido por su pelaje suave y sus cuernos largos y curvados, que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Las principales amenazas que enfrenta el antílope de Siberia incluyen la pérdida de hábitat debido al cambio climático, la minería y la agricultura. Además, la caza furtiva por sus pieles y la competencia con el ganado domesticado también afectan su población. Se estima que hay menos de 75,000 individuos en la naturaleza, lo que ha llevado a que sea clasificado como en peligro crítico. Los esfuerzos de conservación son cruciales para su supervivencia e incluyen la creación de áreas protegidas, la implementación de leyes contra la caza furtiva y programas de educación para las comunidades locales sobre la importancia de preservar esta especie. La conservación del antílope de Siberia es vital no solo por su valor ecológico, sino también por su significado cultural en la región. Con un enfoque adecuado, hay esperanza para la recuperación de esta icónica especie. Número 8. La foca monje del Caribe, Monachus tropicalis, es una de las especies de focas más amenazadas del mundo, actualmente clasificada como, en peligro crítico de extinción. Este mamífero marino habitaba las aguas costeras del Caribe, especialmente en áreas como las Islas Bahamas y el sureste de Estados Unidos. Las principales amenazas para la foca monje del Caribe incluyen la caza excesiva, la pérdida de hábitat debido al desarrollo costero y la contaminación. También enfrentan riesgos por enredos en redes de pesca y colisiones con embarcaciones. A lo largo del siglo XX, su población disminuyó drásticamente, y se estima que solo quedan unos pocos individuos en estado salvaje. Los esfuerzos de conservación han incluido la protección de áreas marinas y la creación de programas de rehabilitación para cualquier foca herida o atrapada. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y la cooperación entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales es esencial para garantizar su supervivencia. La conservación de la foca monje del Caribe no solo es vital para la especie, sino también para el ecosistema marino en el que vive. La protección de su hábitat y la promoción de prácticas de pesca sostenibles son clave para asegurar un futuro para esta especie emblemática. Número 7. El lémur de cola anillada, lémur catta, es una especie emblemática de Madagascar, conocida por su distintiva cola con anillos negros y blancos. Este primate es social y vive en grupos familiares, y es famoso por sus comportamientos curiosos y juguetones. Actualmente, el lémur de cola anillada está clasificado en peligro de extinción. Las principales amenazas que enfrenta incluyen la pérdida de hábitat debido a la deforestación, la agricultura y la caza furtiva. Madagascar ha experimentado una rápida pérdida de bosques, lo que ha reducido significativamente el espacio disponible para estos lémures. Se estima que su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, y se considera que hay menos de 10,000 individuos en la naturaleza. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de reservas naturales y programas de educación para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de proteger esta especie y su hábitat. La conservación del lémur de cola anillada es crucial no solo para su supervivencia, sino también para la biodiversidad de Madagascar, donde desempeña un papel importante en el ecosistema. Con un enfoque adecuado en la conservación y la colaboración internacional, hay esperanza para el futuro de esta especie icónica. Número 6 El avestruz de Somalia, Estrutium olivdopanes, es una subespecie de avestruz que se encuentra en las regiones áridas y semiáridas de Somalia y partes de Etiopía. Es conocido por su plumaje gris oscuro y su gran tamaño, siendo uno de los más grandes de las aves terrestres. Actualmente, el avestruz de Somalia está clasificado como vulnerable, debido a la pérdida de hábitat, la caza y la competencia con el ganado domesticado. La transformación de su hábitat natural en tierras agrícolas y el aumento de la caza furtiva han reducido drásticamente su población. Aunque se estima que hay poblaciones en algunas áreas protegidas, la situación sigue siendo precaria. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de reservas y la promoción de prácticas de gestión sostenible para proteger su hábitat y reducir la caza furtiva. La preservación del avestruz de Somalia es importante no solo por su singularidad, sino también por su papel en el ecosistema local. Con un enfoque en la educación y la colaboración entre comunidades y organizaciones, hay esperanza para el futuro de esta emblemática ave. Número 5. El cernícalo de sake, falco cherrug, es una especie de ave rapaz que se encuentra principalmente en Eurasia, desde Europa del Este hasta Asia Central y Mongolia. Es conocido por su tamaño grande y su potente vuelo, siendo un cazador eficaz de pequeños mamíferos y aves. Actualmente, el cernícalo de sake está clasificado como vulnerable. Las principales amenazas que enfrenta incluyen la pérdida de hábitat debido a la agricultura intensiva y la urbanización, así como la caza y la captura para el comercio de aves de caza. La disminución de sus presas naturales y el uso de pesticidas también han contribuido a su declive. Se están llevando a cabo esfuerzos de conservación, como la creación de áreas protegidas y programas de monitoreo de su población. Además, hay iniciativas para fomentar prácticas de agricultura sostenible que beneficien su hábitat. La conservación del cernícalo de sake es esencial no solo para su supervivencia, sino también para el equilibrio de los ecosistemas donde vive. Con un enfoque adecuado y una colaboración internacional, hay esperanza para el futuro de esta majestuosa ave. Número 4. El canguro arborícola, Dendrolagus spp, es un grupo de marsupiales que se encuentran principalmente en Nueva Guinea y sus islas circundantes. Son conocidos por su habilidad para trepar y pasar la mayor parte de su vida en los árboles, donde se alimentan de hojas, frutas y flores. Algunas especies notables incluyen el canguro arborícola de Benet y el canguro arborícola de las selvas tropicales. Aunque no todas las especies de canguro arborícola están en peligro, varias enfrentan amenazas significativas, como la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la explotación de madera, así como la caza. La fragmentación del hábitat también afecta su capacidad para encontrar alimento y reproducirse. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de áreas protegidas y programas para restaurar su hábitat natural. La sensibilización sobre la importancia de estos marsupiales y su ecosistema también es crucial para su protección. La conservación de los canguros arborícolas es esencial no solo para su supervivencia, sino también para mantener la biodiversidad en los bosques tropicales donde habitan. Con un enfoque adecuado y colaboración internacional, hay esperanza para la protección de estas especies únicas. Número 3. El rinoceronte negro, Diceros bicornis, es una de las dos especies de rinoceronte que se encuentran en África. Está clasificado como, críticamente en peligro de extinción, con una población que ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, debido principalmente a la caza furtiva por sus cuernos y la pérdida de hábitat. Los rinocerontes negros son más pequeños que sus parientes, los rinocerontes blancos, y tienen una mandíbula superior más puntiaguda, lo que les permite alimentarse de hojas y ramas. A pesar de sus grandes tamaños, son criaturas solitarias y territoriales. Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la caza ilegal y la degradación de su hábitat por la expansión agrícola y la urbanización. A medida que sus hábitats se fragmentan, la competencia por los recursos también aumenta. Los esfuerzos de conservación han incluido la implementación de patrullas antipoachín, la creación de reservas y programas de cría en cautiverio. A pesar de los desafíos, algunos programas han logrado aumentar las poblaciones en ciertas áreas. La protección del rinoceronte negro es vital no solo para su supervivencia, sino también para la salud de los ecosistemas donde habita. Con un enfoque adecuado y el apoyo de la comunidad internacional, hay esperanza para la conservación de esta especie icónica. Número 2 La morsa, o Dovenus rosmarus, es un mamífero marino que se encuentra en las aguas frías del Ártico y Subártico. Conocidas por sus colmillos largos y su piel gruesa, las morsas son animales sociales que suelen formar grandes grupos en plataformas de hielo o en costas rocosas. Clasificadas como vulnerables, las morsas enfrentan varias amenazas. La principal es la pérdida de hábitat debido al cambio climático, que afecta la disponibilidad de hielo marino, su hábitat crítico para descansar, reproducirse y buscar alimento. Además, la caza, la contaminación y el tráfico marítimo también representan riesgos significativos para su población. Las morsas se alimentan principalmente de invertebrados marinos, como mejillones y moluscos, y juegan un papel importante en el ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio en sus hábitats. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de sus hábitats y la investigación sobre su biología y comportamiento. Con un enfoque adecuado en la conservación y la reducción del impacto humano en su entorno, hay esperanza para la supervivencia de la morsa en un mundo en cambio. Número 1. El pangolín es un mamífero único y fascinante, conocido por su cuerpo cubierto de escamas queratinosas. Existen 8 especies de pangolines, distribuidas principalmente en África y Asia. Están clasificados como en peligro o en peligro crítico, debido a la caza furtiva y el tráfico ilegal por su carne y escamas, que son muy valoradas en la medicina tradicional y el comercio. Los pangolines son nocturnos y se alimentan principalmente de hormigas y termitas, utilizando su larga lengua para capturarlas. Son animales solitarios y poseen un comportamiento defensivo notable. Cuando se sienten amenazados, se enrollan en una bola, protegiendo su parte blanda con sus escamas duras. La pérdida de hábitat debido a la deforestación y la expansión agrícola también afecta a estas especies. Los esfuerzos de conservación están en marcha, incluyendo la protección de sus hábitats y la implementación de leyes más estrictas contra la caza y el comercio ilegal. La conservación de los pangolines es crucial, no sólo para su supervivencia, sino también para la salud de los ecosistemas en los que viven. Con un enfoque coordinado en la educación y la sensibilización sobre su situación, hay esperanza para el futuro de estos animales singulares. La conservación de los animales en peligro de extinción es una responsabilidad compartida que requiere nuestro compromiso y acción. Al proteger especies como el rinoceronte negro, el orangután de borneo y la tortuga laud, no sólo salvamos a estos seres únicos, sino que también preservamos la biodiversidad y la salud de nuestros ecosistemas. Cada esfuerzo cuenta, desde apoyar iniciativas de conservación hasta educar a otros sobre la importancia de la protección de la vida silvestre. Juntos, podemos hacer la diferencia y asegurar un futuro para estas increíbles criaturas. Actuemos ahora por un planeta más saludable y diverso. Has estado viendo, Mundo Vivar.